El primer ministro chino Li Qiang destacó durante la séptima CIE que China seguirá facilitando el acceso al mercado e impulsará la expansión ordenada de la apertura en sectores como telecomunicaciones, educación, cultura y atención médica. Por su parte, las empresas con fondos extranjeros que asistieron a la reunión expresaron optimismo sobre el mercado chino y dijeron que profundizarán su presencia y aumentarán la inversión en el país. Asimismo, el alto funcionario expresó su esperanza de que los empresarios chinos y extranjeros sigan apoyando firmemente la globalización económica, trabajen juntos para promover el avance tecnológico y la modernización industrial y fomente nuevos motores de crecimiento para la economía mundial. CGTN, en español.